¡Hey! ¿Cómo están toda la gente de Teleantioquia? Un abrazo muy especial, yo soy Jonathan. ¡Hey! ¿Qué tal, parceros de Teleantioquia? Bueno, aquí está el Gabo. Somos Papá Pasa Bordo, bailando mamacita. Y los queremos felicitar y mandarle un abrazo muy grande en sus 32 aniversarios. 32 años llevando una televisión a todos los lugares antioqueños. Un abrazo muy grande para ustedes. ¡Feliz aniversario, muchachos! Dios los bendiga siempre. Pasa Bordo, Jonathan y Gabo.